Les voy a mostrar Esta es una fotografía ¿Alguien imagina dónde la ponía? No puede estar, es que esa no es una estrella Aunque es una luz en el cielo, ¿sabes que está allá arriba? No es una estrella No, si está telorco la zona Si no está, yo sé no está telorco Allá arriba no está telorco Déjenme enseñar Otra De Bueno, aquí es de Vía Ahí se ve De Vía Acá tengo una presentación Esta que me dejó hace rato Aquí está Se ven un poco más De hecho, aquella es de allá Ah, ya se lo dio ¿Ya había hecho ese servicio acá? Sí, es el museo Sí, es el Centro Cultural Universitario De la UNAM En la de Lorco Que no es muy antiguo Esa era, ahora, antiguamente La torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores Antes ahí estaban las oficinas Donde íbamos a sacar los pasaportes Ahora es enfrente Entonces, esa torre Que era propiedad del gobierno federal Se la, en un acuerdo con gobierno Se la donó al gobierno del Instituto Federal La torre En la torre Estaba muy Requería mucho trabajo de mantenimiento Y por lo tanto mucho dinero para ese trabajo de mantenimiento Y como el gobierno del Instituto Federal No tenía mucho dinero Aunque es la entidad que más aporta al erario nacional Es la que más recauda en el país La que más produce económicamente Pero se reparte en todo el país Siendo entre los 32 entidades Entonces nos toca dar a ellos Lo que hizo muy inteligente el gobernante en turno Fue que se la donó a la UNAM Ahí se va a este Se sacaron el tigre de la rifa No, lo que pasa es que la UNAM Tiene acuerdos con empresas Por ejemplo, con dos estructuras De egresados de la UNAM Ingenieros Como ICA Ingenieros Civiles Asociados Fundada por Ingenieros de la UNAM Y entonces Se la donaron a la UNAM Y la UNAM lo que hizo fue Ir con ICA Y le dijo Cáete con una lana La arreglar Y hacemos un centro cultural De hecho fue un acuerdo Entre el gobierno federal Y la Universidad Nacional de América En México Se hizo ese centro cultural Que no había un centro cultural En la zona Entonces fue una obra social muy importante Gracias al acuerdo Entre gobiernos y instituciones Entonces Esa fotografía Tomé Si se dan cuenta Se ven las luces de la ciudad Como contaminan Decimos en nuestra manera Contaminan el cielo Y entonces podemos ver Menos estrellas Pero también podemos ver estrellas Podemos identificar Las constelaciones Que imaginaban Ok Decimos en la zona Por acá Sirio y Júpiter Sirio en el Can En la constelación Del Can Mayor Y Júpiter Que si buscamos Júpiter Bueno No podemos ver Con el programa de este El hecho es que Los sumerios inventaron Esas constelaciones Las imaginaron Pero además Empezaron a medir Las distancias entre ellas Entonces Para saber Cuáles pedían particulares Sirio es en la constelación Y cuál no Habría que medir Las distancias entre ellas Como estuvieran todas Pegadas en un tapiz Ahí Y a distancias Equivalentes De hecho Es más que Les voy a mostrar Esta última fotografía ¿Sí existe? ¿Sí existe? No No está Esta fotografía La tomé yo Es la cabeza De la constelación Del Toro Se fijan Serían mucho más estrellas La tomé De entrada Con una cámara Que tenía un LED Tenía un teléfono La monté Sobre un tripié Y le Le puse Una exposición De tiempo Así que se abría El doctorador Durante 10 segundos Eso provoca Entonces Que la Imagen Salga Como decimos Rayada Entonces Puede ser Como un mundito Sino Se ven Como Óvalos ¿Bien? Además Tenemos un efecto De difracción De luz Este lado se ve rojo Este lado se ve Verde azul Debido Al lente De la cámara Refracta La luz Que se lo descubrió Y lo que hice yo Después de tomar la foto La bajé a la computadora Y con un programa Le tracé Estas Bien Estas 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 Estaban En el cielo Yo las Imaginé Las Busqué A partir De los Mapas Que usan Los astros Todavía Para identificar La posición De Planetas Por ejemplo Y diríamos Este es Júpiter Este es Júpiter El cual Como dijiste Están En la Constelación De Tauro Lo que Imaginaban Los sumerios Los babilonios Los egipcios Los Liegos pero es que esto tenía algún significado social. El que Júpiter estuviera en Tauro y no en Lanzón Pan, no sé qué sea. Es una organización que le digo, es una ciencia. Está ahí convocando. Podría tener, creían un significado de que algo iba a suceder en la Tierra. Esa es la combinación entre el conocimiento de la medición, conocimiento matemático, y el conocimiento místico. Bueno, imaginación, más bien, porque hay los conocimientos. Lo trataban de conocer a través de la imaginación. Y fue por eso que Claudio Ptolomeo llegaba a imaginar esas cosas. En el 19 de la Tierra, regresamos a Ptolomeo, acá en este aparte de aquí. Y de esa manera, junto con lo que yo ya mencioné en la clase pasada, imaginaban que la Tierra estaba en el centro y todo lo demás tiraba a través de la Tierra. De hecho, esto es ya escrito por Ptolomeo, y no solamente hace modelos matemáticos geométricos del mundo, sino que también le junta el pensamiento místico. Cuando se da cuenta que no puede llegar a una descripción más precisa, más profunda, más exacta matemáticamente, dice que definitivamente es porque depende de Dios, bueno, de su Dios, de Zeus. Él cita a Zeus. El cristianismo apenas empezaba en el tiempo de Ptolomeo, primer siglo, segundo siglo de Israel. Entonces, esto todavía es en la Edad Media, todavía muchos imaginaban que la Tierra estaba en el centro. y a veces el conocimiento tiene crisis, tiene crisis. Bien, aquí hablamos bien de ustedes, este no es esto, es otro, es otro. Les enseñé, las otras fotografías que les dije que esa no era una estrella, en realidad no era una estrella, en realidad era lo que puedo yo ver aquí, que se está desplazando alrededor de la Tierra. Si es un satélite porque gira alrededor de la Tierra, pero es un satélite de Estación Espacial Internacional y vean cómo se está moviendo. Es en tiempo real. Está sobrevolando, orbitando sobre el Océano Atlántico, el sur, acá está México. Ahí está el punto azul, somos nosotros. Y está la Estación Espacial del punto azul de nosotros está a una distancia de 6.300 millas y aumentando. Como se dan cuenta se mueve muy bien. ¿Es la órbita polar? No, es órbita oblicua sobre la esfera del terrestre. No es polar ni ecuatorial. No es órbita fija tampoco. Es una órbita oblicua que la órbita tarda aproximadamente hora y media. Y además se va desplazando por el movimiento terrestre. Es más, aquí, este es un modelo. Es una representación, es un modelo. Y este modelo, el poder hacer un modelo matemático, me permite predecir, pero no la caída de un rey porque Saturno esté en el Tauro. Lo va a cortar el toro. No. Me permite predecir en qué momento va a estar, por ejemplo, la Estación Espacial arriba de la Ciudad de México. Es más, voy a poner la larga. A las 6.15.51 del día de mañana, a una elevación sobre el horizonte de 16 grados, llegando por el noroeste a 320 grados, va a estar la Estación Espacial a 657 millas de la Ciudad de México. Y la voy a poder ver si está despejada. Si está nublado, no me puede. ¿Bien? Va a ir ascendiendo, aparentemente ascendiendo sobre el cierre, hasta que llegue a 343 grados, a las 6.16 minutos, y va a ser la posición de mayor cercanía respecto a la Ciudad de México. Ah, mentira, la 2.15 más cercana va a ser esta, pero va a ser la posición en la que se va a estar más alto. Acá, y 6 grados. Y se va a ver como una estrella de magnitud menos 1. Esas magnitudes las determinaron proporcionalmente los astrónomos en el siglo XIX. Ok. Déjenme quitar esto aquí, porque no es este que yo voy a mostrar, que sería el otro de acá. Lo que tenemos que hacer aquí. Bueno, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Según el modelo matemático que usa este programa, Marte y Saturno están en la constelación de Libra. Los astrónomos habrían imaginado que eso podría tener un significado. Marte, el dios de la guerra, Cronos, el dios del tiempo, en Libra, la justicia, la balanza, la justicia. Bueno, quizá un rey con ansias de crear un imperio diría, bueno, la justicia está en mi favor de hacer la guerra, es tiempo de hacer la guerra. ¿Se dan cuenta la forma en la que relaciono las cosas? Pero esto es imaginación mágica, es fantasía, no hay nada que me asegure, que me permita pronosticar que eso va a suceder. ¿Te acuerdan la pantomima que hice yo ayer aquí? Cuando el astrólogo me mandó, porque bueno, no me mandó la lanzara a conquistar a los vecinos y tal, perdí la batalla y le reclamé. Porque eso es pensamiento mágico. Puedo hacer relaciones imaginarias o puedo hacer relaciones verdaderas sobre fenómenos reales. Esto es bueno, hacia el otro lado de la Tierra, hacia las Antípodas, hacia allá está Australia y sobre Australia está ahorita la constelación de Capricornio y está donde está la constelación de Acuario y está el telescopio está hacia Alfao, está sobre Australia ahorita. ¡Oh! Y por ahí debe estar la estación espacial. Si buscamos hacia donde está África hacia el sur sureste por acá ahí está mi estación orbitando sobre Sudáfrica y este es el trazo de la órbita alrededor de la Tierra la línea que sale ahí la trayectoria la que va a recorrer la trayectoria es el pronóstico que es lo que nos sirve la matemática para hacer pronósticos reales verdaderos no imaginarios como los que se suponen otra vez la astrología yo tendría trompe en mi pista que sigue tenemos que ir redondeando ideas para poder llegar al tema que dijimos a final de la clase pasada que es ¿cuál? Funciones ¿qué es una función? bueno yo sé que hay una a las 4 otra a las 6.30 y otra a las 9 no esas funciones no son funciones de 5 ok déjenme ver déjenme ver ah nada más rápidamente también aquí lo que tengo ahorita activado es la mi cuenta de Twitter de el profesor Raúl Alvajé también recuerden que lo que en la presencia de ese dato fue Facebook y no todos tienen Facebook a lo mejor sí, no sé lo he revisado pero no tienen que estar en Facebook para poder revisar las clases aquí está de hecho son las clases de física biológica y aquí están en el timeline de la masa abajo están el aviso de que ya subidas bueno el primer pizarrón de ayer las tres segmentos de la clase de matemáticas de ayer y si tienen la de física biológica está de antier y de antier pero no es lo que yo les quería mostrar lo que les quería mostrar es entonces nos vamos para acá y estamos hablando de las relaciones las relaciones son bueno los astrónomos descubrieron inicialmente una manchita la constelación de Andrómeda fue un matemático y astrónomo árabe el primero en describir una manchita de la constelación de Andrómeda lo llamó la nube de Andrómeda era una nubecita que se ve en el cielo en las noches ese es un frate en la luna que tiene el nombre de un matemático árabe este Alhacén si Alhacén si Alhacén bien finalmente lo que hace Ptolomeo es imaginar que la tierra está en el centro y todo lo demás queda alrededor ese fue su modelo del mundo y así le creímos pero era un modelo complejo ¿qué tan complejo? cuando uno hace un modelo podría ser por ejemplo una maqueta como la maqueta de la estación espacial que vimos hace rato es una maqueta no es la estación espacial es un modelo de la estación espacial de la maqueta si intentamos hacer una maqueta del modelo de Ptolomeo del modelo del mundo matemático generado por Claudio Ptolomeo y publicado en Almagest se llama la obra que las páginas que les mostré hace rato estas de aquí estas de acá cargate, cargate cargate estas son unas páginas precisamente de Almagest el magnífico será la traducción de esta obra al tratar de hacer la maqueta la maqueta es esta que se ve aquí son siete relojes muy complejos hay un principio en filosofía y en matemáticas que lo sintetiza un matemático de apellido Ockham se le llama el principio de la navaja de Ockham con doble c o doble c a m Ockham la explicación así que tiende a ser la correcta digamos la más cercana a la realidad no necesariamente la correcta pero sí la más cercana y esto nos sugiere que esto de sencillo no tiene nada de hecho el modelo cosmológico de Ptolomeo son ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos y lo que hace Copérnico es un modelo más sencillo el modelo de no es el objeto de la investigación no es el hecho es que al hacer modelos matemáticos tan complejos se hace difícil su interplicación y quizá por eso algunos otros filósofos llegaron a estas conclusiones como este fue otro filósofo académico árabe Mohamed Al-Ghazali que desafortunadamente en su obra cuando uno la lee y esto es la conclusión a la que lleva Neil Tyson un astrofísico norteamericano dice que después de leer los trabajos de Al-Ghazali la filosofía de Al-Ghazali llega a la conclusión de que las matemáticas son la obra del demonio bueno esto lo dijo Neil Tyson en una conferencia en un encuentro sobre filosofía y ciencia se publicó esta conferencia y muchos se molestaron de lo que dijo Al-Ghazali de hecho fue esta conferencia fue posterior al evento reciente histórico de el ataque y la caída de las torres gemelias de Moya que por cierto los que no me pasaron conmemorando un día más entonces algunos fieles del Islam se molestaron por esa afirmación de Tyson y uno de ellos no exactamente es que sea un fiel al Islam pero si es un académico que ha estudiado en el Islam trató de hacer una defensa de las obras de Al-Ghazali pero no le hizo ninguna ayuda leyendo y esta sí es una cita literal la cita de Tyson también literal de su discurso pero no cita los textos de Al-Ghazali aquí cito a alguien que defiende Al-Ghazali dice las matemáticas muestran las matemáticas se muestran sobre la religión como una influencia maligna digo así como que no le hizo mucha ayuda Al-Ghazali como dicen por ahí no me ayudes compadre bien ok hablaba de las universidades medievales esta es una representación es un cuadro que representa lo antiguo Universidad de París ok bueno hasta aquí me quedo con esta parte sí ok entonces me regreso a los modelos cuando hablamos de modelos les digo por ejemplo los modelos del cielo de estrellas requieren por ejemplo observar vamos a usar la imagen esa que les puse de la fotografía de Tauro podemos usarla pero la vamos a ver en el pizarro la vamos a ver en el pizarro ahí está aquí hay una estrellita se va a poner así como asterisco de hecho asterisco viene de estrella hasta esta es una estrella se ve como una estrella y por milenios los humanos pensamos que eran estrellas los viejos las llamaban asteris planetes porque las veían que hacían cosas raras en el cielo al verlas a lo largo de los días las semanas los meses se comportaban distinto a las demás estrellas como esta de aquí de Tauro como esta de aquí de Tauro esta otra esta otra por acá hay otra que no se veía en el cuadro y de acá vamos a poner esta que vamos a poner aquí con un estrella más grande a Júpiter por cierto déjenme nada más mostrarles algo algo que llevó a cambiar del modelo de Romeo a reconocer como válido el modelo de Copérnico son del modelo de Copérnico dos cosas fundamentales número uno en el centro no está la Tierra y todo girando alrededor de la Tierra sino que está el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol pero entonces porque yo veo que las estrellas y el Sol y la Luna giran la Luna si gira alrededor de la Tierra pero el Sol y las demás estrellas no giran alrededor de la Tierra entonces porque yo veo que se mueven y aquí les voy a dejar una tarea que yo creo que la van a tener que hacer el fin de semana váyanse a una feria a un par a un par donde hay alguna feria busquen un carrusel aunque ya están grandotes súbanse al carrusel o si no súbanse al hermanito a su primo o a alguien consíganse un niño chiquito para subir la carrusel aunque lo que sigue va a ser así como que no lo hago préstenle su teléfono si no las tiene cámara o luego también los niños tienen teléfono sola con cámara y pídanle que tome o si lo pueden subir ustedes tomen una grabación de video hacia afuera desde arriba del carrusel y que es lo que se ve porque es lo que veíamos es lo que vemos vemos que las cosas se mueven alrededor nuestro lo que dice la segunda la segunda consecuencia de lo que dice lo que dijo Copérnico fue que vemos que las estrellas siguen alrededor nuestro porque en realidad es la tierra la que se está moviendo la tierra está rotando y entonces yo veo como que las estrellas se están moviendo entonces fue por eso que nadie le creyó porque nadie veía eso todo el mundo veía que las cosas se mueven alrededor de uno pero había otros principios místicos mágicos que sostenían el modelo de la tierra en el centro decían desde Pitágoras Aristóteles que los cielos eran perfectos y luego los cristianos compraron el boleto los cielos son perfectos y todo gira alrededor de la tierra todo bueno estoy amplificando aquí la fotografía para amplificar la imagen de Júpiter les voy a mostrar esto ¿qué se ve aquí? esto es Júpiter sí se ve alargado porque eso está recorriendo el tiempo a la imagen y se ve la refracción de la luz rojo verde azul pero aquí ¿qué se ve? como otras lucecitas también en forma de raya esto es lo que Galileo vio como estrellitas como otras estrellas que cuando las vio en diferentes días vio que cambiaban de posición alrededor de la estrella de Júpiter él todavía creía que Júpiter era una estrella aunque ya le veía forma de circulito con telescopio con los satélites jubiales Júpiter Júpiter por Júpiter por Zeus había dicho todo lo mismo Galileo les llama recuerden los griegos les llaman a todas las estrellas hastares a estas como Júpiter este sería Júpiter les llaman hastares planetes planeta es errante es lo que significa en griego planeta errante entonces eran estrellas errantes porque se llaman un camino raro en el cielo a lo largo de los días semanas y meses ¿cuál es ese movimiento? si yo veo Tauro un día a una hora bueno, una noche a una hora de un día trombo en la noche a una hora la veo por el cielo a la hora si la veo una semana después la voy a ver a la misma hora voy a ver como que se movió de posición si la veo una semana después voy a ver que se sigue moviendo y parece que se está moviendo solamente cada día sino a lo largo de los días cambia de posición